Bueno, 8 y 40 de la mañana y Lila Wendersky nos manda al teatro siempre a ver cosas más alternativas. Es la última semana para ver una obra de danza contemporánea en el Teatro San Martín. Ah, me dijeron que es increíble. Es muy buena, se llama Folia, pero para los que no consiguen entradas o no puedan ir esta semana, ayer hablé con la gente del Teatro San Martín y como les fue muy bien, va a volver. No ya, pero en estos meses van a volver a reprogramarla. Ah, me dijeron incluso que para gente que no te tiene que gustar, porque te tiene que gustar la danza, digamos, no es solo para un público que le guste la danza. No, totalmente. Folia es una obra que trabaja el tema de la locura, pero no es como que hay una historia durante los 60 minutos que vas a ver, donde tenés que prestar atención sin parar, no entiendo, no entiendo. Son como diferentes cuadros que agarran algo de la locura, pero todo esto hecho por el ballet estable del Teatro San Martín, que laburó durante tres semanas con un coreógrafo francés, que voy a leer el nombre, pero no me lo voy a acordar, Mourad Mersowski, espero haberlo pronunciado bien, que es un tipo que labura lo que tiene que ver con el hip hop. Y acá en Folia van a ver diferentes cuestiones que hacen al hip hop, a una tarantela, a la danza contemporánea. Mezcla todos los géneros, todo lo que se te ocurra. Y lo interesante es que los bailarines que están ahí, que por ejemplo son bailarines dentro de todos jóvenes, tienen por ejemplo los pelos grises, entonces hay como una cosa de que esta locura nos atraviesa a todos, a todas las generaciones. La puesta es bastante sencilla, hay algunos juegos con cuestiones cilíndricas, hay una colchoneta, pero no es que hay una puesta gigante. Hay música en vivo, que también fueron músicos que se eligieron para este espectáculo en particular, que interactúan con los bailarines durante los 60 minutos que dura el show. Y nada, eso, como que hay que ir y ver y disfrutar un espectáculo que es bello. Mucha gente se emocionó, me contaron. Folia. ¿Nos aplausos? ¿Aplaudieron? A mí no me daban la mano. Y vuelve. O sea, es la última semana, así que si consiguen entradas vayan, pero si no, va a volver dentro de pocos meses. ¿Cuántas militas? No, cinco, me re gustó. Cinco, viene regalando cinco, cinco, cinco. Bueno, lo que veo que no me gusta no digo nada. Claro, ya dije. Folia de folie debe venir de locura en francés. De locura en francés, es francés el coreógrafo. Bueno, muy bien, Lila Wendersky nos mandó ahora al Teatro San Martín Danza Contemporánea. ¿A vos qué te gusta bailar? Que te hemos descubierto como un bailarín ahí en el All Inclusive de Santiago del Estero. Exacto, en Los Pinos, un beso grande para todos allí. En este caso, lo mío fue el rock. Ha sido fólico este patadón, no fólico. Exacto, lo vio. ¿No lo puedo decir? Sí, sí, ¿por qué no? Pero tendría que estar dentro del balete estable del San Martín. No, no, a verlo, a verlo. Había negado si más que... Bueno, 8.43 de la mañana. Ayer se reunieron Santiago...